Bienvenidos amigos a un nuevo video, bueno vamos a cumplir ahí las complacencias porque por ahí se nos va de vacaciones Tator R44, Tator R44 se nos va de vacaciones y yo sé que a muchos de ustedes se les va a antojar este viaje porque es a las playas de Huatulco, un lugar padrísimo la verdad que es de lo mejorcito de Oaxaca, bueno Puerto Escondido y Huatulco se andan dando un tiro ahí, un duelo a muerte comenten cual les gusta más, Puerto Escondido o Huatulco, bueno pero en esta ocasión vamos a sacar un estimado de costo, gasolina y tiempo para ir a Huatulco, Oaxaca desde Ciudad de México, ojo y atención porque los comentarios van a empezar a explotar que yo me voy por acá, que yo me voy por Alaska y que yo tomo el estrecho de Bering y que yo me voy por la Tierra de Fuego bueno todos tienen rutas diferentes y bueno si tienen razón en esta ocasión para llegar a Huatulco hay bueno rutas conocidas y fáciles, tenemos tres, es una de Ciudad de Oaxaca, Oaxaca Centro hacia Huatulco pero a esa le vamos a poner un nivel experto, así si necesitas traer un carro muy muy en buenas condiciones si vas con la familia, llevar mucha paciencia porque es una carretera de ida y vuelta con curvas sobre la curva o sea tú vas tomando la curva, no vas a salir de la curva, ya tienes que tomar otra y te vas a aventar ya te digo 14 horas de viaje sin pagar casetas obviamente, pero son 14 horas de viaje digo hablando 14.38 dice aquí el mapa imagínate y el mapa luego siempre te dice que estás a 10 minutos de todo entonces bueno esa es una de las rutas, la otra es por Puerto Escondido que también es un reto ahí al destino con tanta curva y nosotros vamos a utilizar esta ruta que está padre, es como para nivel principiantes en carretera para aquellos que son godines y que dicen no sabes que me voy a Huatulco pero pues si la verdad no soy muy de carretera yo estoy en mi oficina todo el día pero pues si quiero llegar a Huatulco y llevarme mi carro tenemos esta ruta que está interesante, está bien padre, está bien cómoda y tiene bastantes cosas bonitas porque aparte vas a tomar la costera desde Sarina Cruz hasta Puerto Escondido, hasta Huatulco perdón y está padrísima esa carretera y bueno no como la que vas a la otra de Oaxaca que vas de Oaxaca Centro hasta la que pasa por Miahuatlán es una locura y te vuelves loco las curvas, curva tras curva después hacemos ese recorrido, pero bueno vamos a iniciar tenemos 10 casetas que vamos a tomar para irnos a Huatulco y empezamos, está muy fácil, miren vamos a hacer una ruta así tipo como si fuéramos a Veracruz ya nada más en Orizaba nos vamos a bajar a Cayucan que también es Veracruz, Minatitlán por ahí por Minatitlán, a Cayucan, ahí los que conocen nos vamos a bajar hasta Tehuantepec al Istmo de Tehuantepec, Juchitán ahí son los para mis amigos de Juchitán van a pasar por ahí Sarina Cruz y de ahí nos vamos a ir derechito, derechito hasta Huatulco ahí les recomiendo en la cuestión de los hoteles este, reserven porque a veces uno viaja tanto y cuando llega se la pasa uno buscando hotel porque no hay y que ya se acabaron y bueno, vamos a a iniciar aquí bueno lo primero que hay que hacer es ya sabes saliendo desde Ciudad de México como todo buen chilango, siempre les digo hay que enfrentarnos al tráfico de la avenida Zaragoza y nos vamos a ir a la que va a Puebla hasta llegar a la caseta de San Marcos esa nos va a costar 151 pesos aquí le vamos a ir anotando 151 pesos igual seguimos derecho otro ratito unos que serán dice aquí 32 kilómetros 17 minutos y vamos a tomar la caseta de San Martín Tesmelucan esa la vamos a pagar en 47 pesos todavía no no nos han subido los precios así que podemos ir a este haciéndonos esos estimados recuerden son estimados pueden variar y la ruta que tomen es más o menos la que yo les voy guiando porque hay unos que dicen es que te faltó la caseta de de este de Zacatecas y es que yo doy vuelta por Zacatecas y bajo Puebla y bueno algunos hacen ahí la ruta en espiral pero bueno esta es la ruta más recta la ruta que nos va a mandar el Google Maps es la más fácil pues la más sencillita y estamos hablando de 10 casetas no son muchas comparado bueno con lo que vas a disfrutar está barato después nos vamos a seguir derecho hasta llegar a Mozoc vamos a pagar 81 pesos de Mozoc nos vamos a ir a la ya peligrosísima muy mencionada caseta de la esperanza vamos a seguir derecho hasta en la esperanza como siempre les digo ahí ojos abiertos precaución y siempre alertas en esa zona no viajen de noche por favor si traen familia si viajan de noche pues este si les toca y que ya no hay de otra con mucho cuidado precaución luces prendidas y sentidos bien alertas bueno después de la peligrosísima caseta de la esperanza nos vamos a ir a la caseta del 14 seguimos seguimos un rato y vamos a encontrar la caseta de Cuitláhuac la que está en el entroje de la tinaja es la caseta de Cuitláhuac son 127 pesitos que vamos a pagar después de Cuitláhuac nos vamos a seguir todo derecho hasta la isla ahí en la isla vamos a pagar la de Cozamaloapan ya van a regañando que se me atora la lengua que debes de de tomar cursos y que si por ahí dije mal una palabra que en un video no, no, no la dije mal si me faltó una C una pronunciación con una C y media atorada pero bueno Cozamaloapan 254 pesos de ahí vamos a tomar esa famosísima recta que nos lleva hasta Cayucan esa es la mi carretera favorita yo creo que es esa en todo el país porque está está bien padre y además vas a pasarte por un juguito de piña de los que venden ahí en la carretera bueno vas a llegar a Cayucan de Cayucan nos vamos a seguir es un ratote todavía le vamos a aventar 200 kilómetros para abajo hacia el ismo de Tehuantepec vamos a pasar a la ventosa y después de la ventosa vamos a tomar la caseta de Istepec Istepec Oaxaca son 86 pesitos está fácil ya vamos retomando ahí la cercanía hacia nuestro destino después de Istepec ya vamos a pagar la última caseta que es la de Tehuantepec son 43 pesos después de Tehuantepec van a tomar ustedes el libramiento bueno en tronques Salina Cruz Huatulco ahí va a haber unos letrerotes bien grandotes y bien verdes con las letras blancas luego luego los vas a ver son hasta reflejantes por si te ganó la noche ahí te va a reflejar que dice Huatulco vas a tomar toda la costera y estás hablando de 142 kilómetros que los vas a tomar la verdad miren se aparece si ustedes ven el mapa parece que vas a dar una vuelta tremenda pero al final resulta que no porque es el mismo tiempo bueno un poquito menos de lo que vas a hacer todavía en tiempo si te vas por las curvas de Ciudad de Oaxaca Centro hacia Huatulco porque vamos a hacer 10 horas y media 10 horas y media con esta ruta que les digo yéndose por Acayucan bajando por Tehuantepec y yéndonos hacia Huatulco son 10 horas y media en kilómetros son 932 ahí si son un poquito más de kilómetros estoy hablando de 100 kilómetros son 100 kilómetros más así que esta ruta ustedes deciden si la toman yo la verdad se las recomiendo bueno se las aconsejo así de de primer momento porque está muy fácil de manejar las rectas están muy padres el carro no te va a exigir bastante como en las curvas de de Oaxaca que te vas a ir quemando las balatas y es automático y si no le sabes muy bien vas a quemar la caja y que si es estándar ya vas a ir sufriendo con tu clutch y ya huele a camionero quemado ahí todo todo incendiado tu clutch es una ruta que bueno solamente si si eres un intrépido así como yo la puedes tomar ah no es cierto cualquiera la puede tomar nada más que si les aconsejo irse por Acayuca porque es prácticamente recta ustedes ni van a sentir que que fueron a Huatulco porque es pura recta todo 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 el camino que les estoy dando desde San Marcos a Mosor la Esperanza Fortín todo esto es recta 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 y el carro no no pide tanto esfuerzo va a ir muy cómodo tu carro va a ser más cómodo tú ya sabes con esto aire acondicionado te vas tranquilito no le batalles tanto y en costos de casetas todas estas 10 casetas que les dije son 1135 pesos y en gasolina ya saben el aproximado en un carro de 4 cilindros porque en mil pesos aquí a Toluca y bueno que carro traes no pues un portaaviones de los años 80 bueno resulta ser que ahorita ya los carros más modernos estamos estimando como para un carrito 4 cilindros porque también me dicen ah es que me gasto 700 pesos a Xochimilco pues que traes no pues un Impala de los años 60 ah bueno entonces van a hacer cálculos ya ustedes ya saben le aumentan un 30% a este costo de gasolina que son 1124 le aumentan un 30% si es de 6 y le aumentan un 40% si es de 8 ahí ya saben pie ligero cuidado con los pies de plomo porque después quedan sin seguidores y la verdad está difícil conseguir seguidores ahorita saludos a todos porque ya somos 25 mil vamos a festejar con estos videos de estimaciones de costos de gasolina hacia los destinos turísticos dejen en los comentarios que otro destino les gustaría que hiciéramos el recorrido juntos las rutas bueno vamos a aconsejarles las rutas más facilitas como siempre para que no anden batallando ahí en la sierra y que ya se me ponchó una llanta en plenas curvas así que vámonos mejor por las rutas derechitas y la verdad te vas a gastar prácticamente lo mismo en un total de 2 mil 259 pesos de ida y 2 mil 259 de regreso por ahí en los comentarios me dejan es que hace el estimado de regreso es prácticamente lo mismo nada más aumenta a veces 100 pesitos de gasolina porque en una se bajada cuando vas de subida le vas pisando o sea no es mucho lo que va a diferenciar entre una ida y un regreso además recuerden que estos son estimaciones yo les digo 2 mil 259 no les va a sobrar el pesito de los 60 pesos verdad o sea puede ser un poquito más a lo mejor tu carro se anda de maravilla y pues gastas menos por ahí andan los híbridos que andan dando batalla en las carreteras bueno es un estimado más o menos échate la bolsa 2 mil 259 y tu sobrante ya sabes que es es por cualquier cosita recomendaciones para hoteles usen booking.com y otra recomendación este lo tengo acá usen su tag les iba a decir en el video pasado por qué les recomiendo usar tag bueno primero porque la situación fiscal es más fácil que tú desluzcas tus impuestos con tu tag ahí está se los presento y la segunda es porque a mí ya me han dado por ahí tengo videos en el canal cuando tú das por ejemplo tu billeta de 500 o de a mil en la caseta que vas a ir pues no debe ser que te da el cajero o sea el cajero antes de las vacaciones te da los de a 500 y de a mil y bueno hay que revisar los billetes porque me ha pasado que nos dan billetes falsos de regreso y tú ya agarraste tu cambio y le empiezas a pisar y ya cuando revisas el billete en la siguiente caseta dice oye me lo dieron atrás hace 100 200 kilómetros no pues ya perdiste verdad y ya me ha pasado tengo videos en el canal donde inclusive aquí en circuito mexiquense nos han dado billetes falsos así que recomendación usen su tag hay varias marcas de tag el televía el pase bueno hay ustedes la que elijan y decidan es la mejor funciona muy bien y la verdad también te evita andar sacando efectivo del banco cuando ya te vas de vacaciones tú nada más le cargas a tu tag a veces si no pasa te dicen ahí es que no pasa que todo paguen efectivo pero ya es menos ya es menos lo que te vas a andar cargando en efectivo para tus casetas bueno otra recomendación lleven su seguro vigente y guarden sus tickets de la caseta guarden sus tickets porque también recuerden que las casetas de paga tienen un seguro en caso de accidentes y bueno hay que guardar los tickets para que nos cubra el seguro si quieren más videos dejen en los comentarios ahí ustedes comenten si ya hicieron el viaje si van a ir a Huatulco si lo acaban de hacer y hay algún detalle que en lo que estamos platicando pusieron otra caseta o hay desviaciones ayúdenos ahí a los demás viajeros recuerden comentar compartir mi nombre es Everardo nos vemos en un siguiente viaje hasta la próxima chao chao